Hola, hola mis chiquis, bienvenidos a un nuevo tutorial de la saga tu bebé y tú y en el vídeo de hoy lo que os voy a mostrar es cómo esterilizo los biberones, las tetinas y los chupetes de Diego el método que utilizo, como vais a ver luego en el vídeo, es un método físico, ¿vale? yo tengo un esterilizador, es de la marca Chico, pero bueno, en realidad lo de las marcas es lo de menos cada quien tiene que optar por lo que más se adecue a sus necesidades yo por ejemplo, el microondas que tengo es muy pequeñito, entonces necesito adaptarlo a las dimensiones y el que mejor me encajaba era de Chico, pero si vosotros tenéis otra marca que encaje mejor en vuestro microondas pues tenéis que coger lo que vosotros necesitéis el tipo de método que yo utilizo para esterilizar los biberones, las tetinas y los chupetes de Diego es un método físico porque yo creo que es mucho más sano en cuanto a que yo puedo, una vez lavados los biberones las tetinas y los chupetes, yo esterilizo todos esos elementos y me aseguro de que se puedan matar bacterias, virus, gérmenes, todo aquello que pueda rondar por ahí de forma segura existen otro tipo de métodos como puedan ser los químicos que seguramente os sonará uno de ellos, que era el método Milton se puso muy famoso y estuvo muy de moda hace años y era aquel método en el que te vendían las pastillitas efervescentes y tú tenías que introducir una de esas pastillas en el esterilizador con agua caliente y metías tus biberones, tetinas, chupetes, todo aquello que tú quisieras esterilizar el tema es que, bueno, pues a la larga se ha estado haciendo estudios y se ha demostrado que tanto en los biberones, en las tetinas, en los chupetes quedaban ciertos residuos de esos agentes químicos que con el agua se disolvían y claro, la duda está en que hasta qué punto vienen bien o hasta qué punto no afectan a nuestros bebés el que después esas tetinas que quedan restos de los residuos de la pastilla efervescente estén succionando con una tetina de un biberón o con un chupete o parte de ese agua con ese residuo que, porque a veces ocurre se quedan las tetinas de los chupetes y lo están tragando entonces, claro, de una vez no pasa nada pero si esterilizamos, por ejemplo, todos nuestros elementos una vez a la semana y esto se lo hacemos durante dos años pues, ¿qué consecuencias trae a la larga? ¿vale? entonces, bueno, como me dijeron en su día cuando yo estuve indagando que este método no era el más recomendado preferí optar por un método físico en el cual a través de calor húmedo que es lo que yo hago con el esterilizador utilizo un poquito de agua y ese agua crea vapor con el vapor, con el calor húmedo se esterilizan todos los elementos y igualmente matamos gérmenes, bacterias, virus, lo que sea pero asegurándonos de que no estamos aportándole nada más al bebé así que bueno, este es el método que yo utilizo a continuación os voy a dejar con el vídeo y os mostraré paso a paso cómo voy esterilizando los biberones, las tetinas y los chupetes y si queréis ver cómo lo hago, quedaros viendo para esterilizar, ¿qué es lo que nos va a hacer falta? bueno, pues lo primero y principal el elemento esterilizador en este caso el esterilizador que tengo yo es de la marca Chico pero que sepáis que hay de infinidad de marcas iguales de buenas y demás ¿vale? la marca no es tan relevante sino el servicio que a vosotros os dé tiene una tapadera y unas pinzas con lo que podemos ayudarnos de ellas para que cuando ya hemos esterilizado todos los biberones o los chupetes no cogerlos con la mano sobre todo si queman cogerlos con la pinza y vamos a rellenarlo un poco ¿cuánto tenemos que rellenarlo? pues poquito que cubra solamente la base de nuestro esterilizador no sé si lo podéis ver ahí con un poquito de agua que tenga ¿vale? con eso ya es suficiente porque el resto lo va a hacer el microondas vamos a meter los chupetes ¿vale? vamos a meter el biberón a mí los biberones me gusta echarles un poquito de agua así poquito a poquito para que cuando los tumbe ya tengan ellos un poquito de agua y a las tetinas me gusta hacerles lo mismo a las tetinas me gusta hacerles lo mismo las pongo un poquito de agua el tapón como habéis visto le he colocado aquí pero vamos que no tiene mayor misterio simplemente colocarlo y el taponcito azul que habíamos lavado antes pues también lo vamos a colocar yo lo coloco boca abajo porque la parte de abajo esta de aquí es la que está tocando con el biberón y con la leche y esta otra parte de aquí es la tapadera o sea la parte superior pero la inferior es la que está en contacto con los alimentos es la que más nos interesa sobre todo que esté bien esterilizada aunque se va a esterilizar todo porque es por calor húmedo y bueno en principio podríamos meterle alguna que otra cosa pero hoy solamente vamos a esterilizar esto ahora lo que hacemos es que vamos a tapar el esterilizador ¿vale? ya ha encajado y nos vamos a ir al microondas lo metemos con cuidado es muy importante que encaje bien ¿vale? y que tengáis en cuenta las dimensiones del microondas si podéis comprobar mi microondas no es muy grande entonces yo tuve que buscar un esterilizador que fuera con la altura adecuada a mi microondas porque si no nos cabe ¿qué ocurre con este? pues que además de que entra justito le tengo que encajar bien en el plato si no le meto bien el esterilizador el plato se desencaja y entonces cuando está funcionando el microondas y va dando vueltas el plato al estar desencajado hace pum y está chocando todo el rato con la puerta y hombre yo creo que no tiene ningún tipo de perjuicio en cuanto a la esterilización pero es algo incómodo y sobre todo a mi me pone nerviosa porque está topando con la puerta y bueno pues que no funciona bien entonces como vemos si que encaja bien si que gira con lo que le hemos metido correctamente ahora ya tendríamos que cerrar el microondas como veis aquí la potencia que tengo yo puesta es potencia máxima ¿vale? pues a máxima potencia en función de vuestro microondas y 5 minutos lo vamos a poner ¿vale? con 5 minutos es suficiente dependiendo de la potencia que tengan vuestro microondas se recomienda ponerlo a máxima potencia que creo que eran 1800 vatios 5 minutos o si por ejemplo en vez de 1800 vuestro microondas tiene menos potencia y es 1500 o 1400 recomendaban 8 minutos pero como yo le pongo a máxima potencia y son 1800 pues con 5 minutos tiene suficiente tiempo de exposición para que esterilice todos los elementos y nada cuando termine los 5 minutos regreso con vosotros os acabo de pitar ahora mismo el microondas y como podréis comprobar todo el vaporcito que tiene ¿vale? ahora es importante que quizás más que os muestre esto de aquí y que lo coja yo con las dos manos porque lo que tiene dentro es vapor vapor de agua que está ardiendo y bueno pues nos podemos quemar entonces cogemos el esterilizador con las dos manos con cuidado ¿vale? cerramos el microondas para no tener problemas y bueno esto es lo que tenemos aquí lleno de vapor de agua otro elemento otro accesorio que necesitamos es una bandejita yo en este caso son de las de lasaña del Mercadona y me ayudo de esta bandejita y una servilleta o papel de cocina lo pongo por la parte que absorbe más ¿vale? tiene dos partes el papel la parte del reverso y la parte del derechas pues lo pongo por la parte que absorbe más y la coloco en la bandejita de esta manera y ahora con cuidado abrimos el esterilizador ¿vale? coloco en el fregadero la tapadera creo que sí que se puede ver como está humeando todavía los biberones las tetinas y todo hay que tener mucho cuidado y no podríamos meter la mano porque nos quemaríamos vale yo creo que ahí sí que se ve bueno pues yo lo que hago es que cojo las pinzitas que os había dicho antes pongo la bandejita donde voy a reposar todos los elementos para que se terminen de secar y los pongo sobre una superficie así para que mantengan pues un poco el esterilizado ¿vale? cojo el biberón le escurro bien del vapor que pueda tener y le coloco boca abajo ¿vale? así todo el agua que queda en el biberón va escurriendo la servilleta ya una vez que hubiera escurrido después de un ratito pongamos que después de media hora o una hora pues le podemos dar la vuelta ¿vale? y finalmente que se termine de orear un poco por arriba de esta forma le dejo muy poco tiempo ¿vale? para que enseguida le quito de aquí para que no le caiga polvo que no haya suciedad restos de otras sustancias que puedan caer aquí dentro del biberón porque entonces pues no no serviría nada cojo también la tetina y nuevamente la coloco en el interior de la misma forma ahora procedo a coger un chupete los voy a colocar mejor boca arriba ahora vamos a coger la tapadera y la vamos a colocar boca arriba y finalmente vamos a escurrir bien la tapadera de la tetina y la vamos a poner ahí y pues nada chicos y chicas así sería un poco lo que es la esterilización de los chupetes de los biberones de las tetinas etcétera de todas las cosas más o menos que yo quiero esterilizar de Diego lo que hago es que lo pongo de esta forma lo esterilizo y una vez esterilizado para que se seque bien lo pongo en una bandejita con papel absorbente de cocina y lo dejo ahí que se termine de enfriar y de secar y una vez que ya está seco lo guardo para su próximo uso pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido útil sé que muchas mamás y algunos papás me habéis preguntado bueno pues que este tema os interesaba que si podía hablar de ello y también sé que hay una petición en concreto de una suscriptora que me dijo que si podía hablar sobre los biberones las tetinas y los chupetes que yo estaba utilizando o había utilizado para Diego ya que ella pues iba a tenerse que reincorporar dentro de poco al trabajo y al tener que optar por una adaptancia artificial quería pues conocer un poco qué experiencia había tenido yo con algunas marcas pero esto os hablaré de ello en otro próximo vídeo para no hacerlo pesado y nada que espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!